Así luce Alacatlatzala después de este inmenso frío, ya cayó la neblina, ya casi no se ve nada de Alacatlatzala. Ahorita vamos a grabar lo que es la promesa floral por parte del mayordomo. Ahorita vamos a grabar lo que es la fiesta en honor a la virgen de Santa Rosa de Lima. Así que acompáñenos en este video, no olviden compartirlo, estarán viendo lo que son las bandas de viento, un poco de lo que son las promesas, un poco de lo que es la fiesta 2023. Hoy directamente desde Alacatlatzala Guerrero para todos ustedes. Ahorita vamos a grabar. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!